No desperdiciar ni un solo milímetro de agua es lo que se busca con el modelo automático para el riego en cultivos de Madrigol, creado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En la ciudad de Manizales hemos venido apreciando que el sistema de riego es artesanal, es manual. La necesidad que se vio es de automatizar un poquito este proceso y de ahí nació la idea de un riego automático para plantas ornamentales en viveros. Utiliza un sistema hidráulico que se encarga de llevar el agua gota a gota a cada una de las plantas del cultivo. La idea es que el usuario pueda controlar el riego de forma manual o automática. De forma manual simplemente es presionar con un clic el programa y activará la bomba que lleva todo el agua al sistema de tuberías y las plantas. A otras formas, automatizada, que el usuario ingresa el tiempo de riego de las matas, el tiempo de espera de las matas y cuántas veces quiere regar al día. El prototipo que diseñamos se compone de un módulo de una tarjeta de adquisición, de marca Arduino, un computador desde el cual se realiza la programación de la tarjeta, el software LatView, que es un software para realizar control y medición en tiempo real, y un sistema hidráulico de tuberías por el cual circula el agua. Adicionalmente una válvula que es la cual controla el paso y la regulación del agua, que se está suministrando a las plantas. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para la agencia de noticias, Juan David Martínez Pérez.